El 26 de julio de 1868, comenzó la posesión diabólica durante 40 días. En un éxtasis predijo, Yo seré sumergida en un mar de sufrimientos, pero nuestro Señor me ha prometido que mi alma será guardada en una caja. El diablo decía, Si hubiera sabido que iba a tener la herida de amor, la habría matado en el seno de su madre. En un tiempo tenía convulsiones terribles. Con una reliquia de la Santa Cruz se calmaba. La agitación de su cuerpo aumentaba por la tarde. No podía comer. Veía cantidad de animales en los alimentos. Veía serpientes en la enfermería y las hermanas echaban agua bendita para calmarla. A veces, el escapulario de la madre Priora, colocado en su cabeza, le hacía tener unos momentos de calma. La posesión había durado desde el 26 de julio al 4 de septiembre de 1868, en el Carmelo de la Pau. Este último día, mientras sonaban las doce campanadas del mediodía, su armaría se transformó. Su rostro estaba radiante, brillaba como dos diamantes. Una sonrisa maravillosa salía de sus labios. Todas las hermanas presentes se pusieron de rodillas y solo repetían, Jesús, Jesús.